Señor te damos gracias, te damos gracias oh Dios, tú eres el Dios de generaciones, tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores Te alabamos, te glorificamos, te antecemos porque sólo tú mereces la gloria y la honra oh Papa Dios Te damos gracias por este año, por este año 2020, te damos gracias por todas y cada una de tus bondades Te damos gracias por todas y cada una de las pruebas, de las circunstancias Te damos gracias Papa Dios por tu amor inmensurable, por tu amor infinito Te damos gracias por tu presencia en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la circunstancia difícil Tú has sido fiel y te damos gracias porque de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo Tú has sido, eres y siempre serás Rey de Reyes y Señor de señores Dale un aplauso fuerte al Señor ahí donde estás, damos gracias a Dios Qué bendición, qué bendición estar aquí, no lo puedo creer que este día 27 de diciembre del año 2020 Estamos ya en el último domingo del año, es un año maravilloso, es un año donde Dios nos ha bendecido Es un año donde Dios ha sido bueno con nosotros, gracias a todos los levitas, a todos los que están aquí en esta oportunidad Gracias a los que nos sintonizan aquí a través de Parch Cities Virtual Damos gracias a Dios por tu vida, donde quiera que te encuentres en tu caminar de la fe Hay una palabra para ti el día de hoy Hoy vamos a concluir nuestra serie de sermones que hemos titulado Ven a casa para esta Navidad Hemos celebrado la Navidad, hemos estado con nuestros seres queridos Hemos estado teniendo un tiempo familiar quizás con algunos, no con todos Quizás de una manera diferente pero hoy el 27 de diciembre del año 2020 Estamos agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros Quiero comenzar con esto, no sé si todos en alguna instancia de nuestras vidas Hemos recibido promesas que no se han cumplido o hemos hecho promesas que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir Yo recuerdo en especial a un familiar que me dijo tengo un regalo para ti Entonces pasó un tiempo y me dijo lo voy a enviar, te lo voy a enviar y nunca llegó ese regalo Antes de venirme para aquí a los Estados Unidos en el 2001 Esta persona me dijo lo voy a enviar Cuando estuve aquí aún así me decía te lo voy a enviar, voy a estar allí Y bueno yo creo que pasaron ya muchos años, 19 años particularmente y nunca llegó el regalo Promesas que hacemos y a veces no cumplimos Algunas personas nos ha pasado así Probablemente en el año 2020 quizás tú dices bueno eso me puedo relacionar contigo pastor A veces hacemos promesas que no cumplimos En este año todos sin excepción alguna hemos dicho cosas que no queríamos decir Hemos prometido cosas que no hemos cumplido o nos han prometido cosas que no se han llevado a cabo Hemos sido falentes en esa instancia de nuestra vida Aunque el año 2020 ha sido desafiante para todos nosotros al concluir un año Todos sin excepción hemos fallado delante de Dios Hemos quedado cortos con proyectos, con planes, con situaciones Y es más al comenzar el año 2020 pensábamos que todo iba viento en popa Teníamos proyectos para el 2020 Teníamos algunas cosas que nos habíamos dispuesto de manera personal, de manera familiar Pero nos pegó la pandemia y todo cambió en marzo Pero en medio de todo Dios nos ha enseñado El versículo clave para esta serie lo hemos dicho en estas semanas anteriores Se encuentra en Juan capítulo 15 versículo 7 que dice lo siguiente Dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran, lo que quieran y les será concedido La palabra de Dios nos muestra claramente que Dios si cumple sus promesas Puede que nosotros quedemos mal o nos queden mal Pero Dios si cumple cada una de sus promesas Y al concluir este año 2020 esta serie de sermones Ven a casa para esta Navidad Hemos titulado el mensaje de hoy Ven a la casa de Jesús Hay una invitación del Señor Jesús para todos nosotros el día de hoy Él es la culminación de todas y cada una de las promesas Que han sido, son y serán Para esto vamos a basarnos en un cántico de un hombre llamado Zacarías Zacarías es el padre de Juan el Bautista Como un cumplimiento de las promesas de Dios por generaciones Y acabamos de cantar Señor tú has sido fiel de generación en generación De los hijos, de los hijos de tus hijos Y particularmente es menester hablar de este cántico de Zacarías Recordemos quién es Zacarías y su esposa Elizabeth Recordemos que Dios había dado una palabra profética Para un profeta que iba a venir antes del Señor Jesús Ese profeta iba a preparar el camino para Jesús Y para que cuando Jesús viniese Todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumpliesen La bendición de Dios estaba reposando abundantemente Sobre Zacarías y Elizabeth Quienes tenían una promesa de parte de Dios Zacarías quedó mudo porque quizá tuvo un poco de duda A la palabra de Dios, a la promesa de Dios Y tuvieron efectivamente un bebé Ese bebé le pusieron por nombre Juan Le llamaron Juan como Dios les había instruido que hiciesen Los judíos y todos nosotros debemos ver a nuestros hijos Como la bendición de Dios, como un regalo de Dios Ya que son herencia de Jehová Lo dice el Salmo 127 del 3 al 5 El doctor E.T. Sullivan dijo una vez lo siguiente Para comenzar, dice Las grandes fuerzas en el mundo no son los terremotos Ni las turbulencias Las grandes fuerzas más grandes en el mundo Son los bebés Y en nuestra Navidad celebramos al bebé Jesús Quien vino a traernos vida y vida en abundancia En este caso, el bebé de Elizabeth y Zacarías Ellos estaban sorprendidos porque ese bebé Venía a cumplir un propósito específico Tradicionalmente le ponían el nombre del papá O le ponían el nombre de algún familiar Pero como Juan no podía hablar Él escribió el nombre Perdón, como Zacarías no podía hablar Él escribió el nombre de su hijo Que iba a llamarse Juan en una tablilla Y cuando escribe Juan todos se quedan admirados En América Latina todos tenemos ese tipo de nombres Algunos les pusieron el nombre del tío Verdad, otro le pusieron el nombre de la abuela Otro no sé de quién Pero así es la tradición Era la tradición judía Sin embargo, nos damos cuenta que Zacarías Escribió en una tablilla lo que tenía En su corazón lo que Dios le había dicho Y le puso que se llamaría Juan De repente Zacarías recobró el habla Y comenzó a expresar, a estrenar Un cántico de adoración al Señor Este es un cántico de adoración Una palabra profética que se va a cumplir Años luego con Jesucristo Lo vemos en Lucas capítulo 1 Del versículo 67 al versículo 80 Lucas capítulo 1 del 67 al 80 Dice así la palabra del Señor Entonces su padre Zacarías Se llenó del Espíritu Santo Y dio la siguiente profecía Alaben al Señor, el Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Nos envió a un poderoso salvador Del linaje real de su siervo David Como lo prometió mediante sus santos profetas Hace mucho tiempo Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos Y de todos los que nos odian Él ha sido misericordioso Como dice aquí con nuestros antepasados Al recortar, al recordar su pacto sagrado El pacto que prometió mediante un juramento A nuestro antepasado Abraham Hemos sido rescatados de nuestros enemigos Para poder servir a Dios sin temor En santidad y justicia mientras vivamos Y tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo Porque prepararás el camino para el Señor Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación Mediante el perdón de sus pecados Gracias a la tierra de misericordia de Dios La luz matinal del cielo está a punto de brillar Entre nosotros Para dar a luz a los que están en oscuridad Y en sombra de muerte Y para guiarnos al camino de la paz Juan creció y se fortaleció en espíritu Y vivió en el desierto hasta que comenzó Su ministerio público a Israel Que Dios bendiga su palabra Este es un cántico A veces no lo usamos mucho En la temporada de Navidad Pero yo lo quiero usar al concluir Este año 2020 Porque qué significó este cumplimiento De la promesa para Zacarías Y qué significa para nosotros En este último domingo del año Qué significa la profecía Qué significa la promesa de Dios Para nosotros en este año particularmente Bueno en primer lugar hay una liberación total Una liberación total El versículo 68 dice Alaben al Señor el Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo El Señor vuelve a visitar a su pueblo Después de una etapa de silencio El pueblo no había escuchado la voz de Dios Recordemos que pasan alrededor de unos 400 años De silencio donde no hay profecía Donde simplemente hay una palabra profética De hace muchos años De que iba a venir un Mesías prometido Y entonces esa palabra es irrumpida Es allí donde el Señor comienza a hablar de nuevo Y visita a su pueblo Después de una etapa de silencio El silencio se irrumpe Dios habla de nuevo en el momento Que más necesita el pueblo Y Dios ha hablado en el momento Que más hemos necesitado como pueblo En este año 2020 Dios nunca llega temprano ni tarde Él siempre llega en el tiempo preciso e indicado Puede que este año haya sido muy desafiante Y pensemos que Dios no ha visitado a su pueblo De la manera que lo hacía antes Pero si lo ha hecho El solo sentido de que estemos tú y yo Sintonizando esta transmisión Este servicio, este último servicio del año Es una muestra de la gracia De la misericordia del Señor El tiempo de Dios no se limita a nuestro tiempo A veces creemos que el tiempo cairos de Dios Se siente limitado por el tiempo cronos de nosotros Dios es un Dios infinito Dios nos ha visitado como iglesia en este año Él ha sido fiel a sus promesas que nunca fallan Él ha visitado a su pueblo Él ha visitado tu vida Él ha visitado tu familia Él ha visitado esta congregación Y Dios se está moviendo Aún en medio de las circunstancias adversas Dios está trayendo una palabra de restauración Dios está trayendo una palabra de sanidad Dios está trayendo una palabra de regocijo Una palabra de gozo Una palabra de alegría En medio del llanto En medio del luto Dios está obrando de manera maravillosa En este año Dios ha sido bueno con nosotros La palabra redimir significa Otorgar libertad a través del pago de un precio Eso significa redimir Otorgar libertad a través del pago de un precio Se refiere a la libertad de un prisionero O de un esclavo de su esclavitud Se imagina ser libre después de mucho tiempo De haber estado en una prisión Las estadísticas dicen que una persona Que ha estado en una prisión Más de cinco años a diez años Cuando regresa a tratar de vivir otra vez afuera No sabe cómo vivir Se ha acostumbrado a vivir en la prisión A veces nos pasa así en la vida emocional O en la vida espiritual Dios nos ha sacado de las tinieblas A la luz Dios nos ha dado vida Y vida en abundancia Nos ha sacado de la oscuridad A su luz admirable Y el Señor no quiere que vivamos En esclavitud Ni que vivamos en prisión Él es el libertador Y Él nos ha dado libertad Dice que creeremos en Él Y la verdad nos hará libres Nos hará libres de los complejos Nos hará libres de los abusos De la infancia Nos hará libres de todo lo que tiene Nuestro temor En nuestro corazón Nos hará libres de toda circunstancia Que tengamos en nuestra mente El Señor nos sana Porque Él es el libertador La palabra dice Que Él viene a libertarnos a nosotros En nuestra vida espiritual Dios nos ha sacado de una vez Y por siempre De la paga del pecado Que es muerte Y nos ha dado vida en abundancia Nos ha dado libertad total El Señor Jesús vino a dar libertad A los cautivos En Lucas capítulo 4 Vemos la agenda de Jesús Y dice que habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito Allí en Isaías El Espíritu de Dios está sobre mí Porque me ha enviado a dar A pregonar la buena noticia Y a dar libertad a los cautivos Y a los que están en la cárcel A sacarlos a los oprimidos Y a darles una bendición El día de hoy Dios está con nosotros ¿Has experimentado esa libertad en Cristo? Porque quizá al concluir el año 2020 Aparte de que el mundo está en pandemia todavía Aparte de que no sabemos Qué va a pasar en el año 2021 Lo que sí sabemos es que Dios Nos puede libertar Lo que sí sabemos es que Dios Nos puede limpiar Lo que sí sabemos es que Dios Quiere que dejemos en este año 2020 Lo que no podemos llevar ya al año 2021 Y Él quiere darte libertad En tu mente y en tu corazón Él quiere hacerte libre Segundo una victoria total Miremos lo que dice el versículo 69 Al versículo 75 Dice nos envió un poderoso Salvador Del linaje real de su siervo David Como lo prometió mediante sus santos profetas Hace mucho tiempo Dice ahora seremos rescatados De nuestros enemigos Y de todos los que nos odian El Señor ha sido misericordioso Con nuestros antepasados Al recordar su pacto sagrado El Señor recuerda su pacto El Señor ha prometido Mediante un juramento A nuestro antepasado Abraham Hemos sido rescatados De nuestros enemigos Para poder servir a Dios Sin temor en santidad y justicia Mientras vivamos Yo creo que Zacarías está aquí Entonando este cántico De adoración al Señor Y se está recordando De las historias bíblicas Que él escuchó Desde pequeño Que el Señor había rescatado A su pueblo Que el Señor había sido fiel Que el Señor había traído A su pueblo De generación en generación Con una palabra profética De que iba a venir Un libertador Un libertador a sanar A todo oprimido Y a libertarles a ellos Como pueblo El día de hoy Nosotros podemos meditar En esa palabra del Señor En la ilustración pasada Los cautivos fueron hechos libres Pero aquí la figura Es de un enemigo vencido Para que no capture más A los prisioneros Escuchemos esto En la ilustración pasada Nos habla de los que Estuvieron en cautiverio Fueron hechos libres Los que salieron de la prisión Pero aquí nos habla De que el enemigo Ya ha sido vencido Para que no capture más prisioneros Eso fue lo que vino a hacer Jesús Él vino a capturar A desatar A toda obra de las tinieblas Y a destruirla totalmente Porque la palabra de Dios Dice que Él vino a darnos Una libertad total Es una libertad total El ejemplo de la victoria En una batalla No sé si a ustedes les gustan Las películas De los gladiadores Aquellas películas Donde hay batallas Y donde están batallando Y están batallando Y están con la espada A mí me fascinan Esas películas así Bueno en segundo de Samuel Capítulo 23 Hay una gran lista De valientes Entre ellos hay uno Que es notorio Porque yo le he denominado El gladiador de David Su nombre es Eliazar Es un hombre valiente Que guerreó tan duro Que dice la escritura Que su espada Se le quedó pegada En la mano O sea era tanto La infundia Que tenía este guerrero Que se le quedó La espada pegada En la mano Guerrero O guerrera En el año 2020 Hay guerreros Que han estado En el punto Donde van a morir Hay guerreros Que han estado Tomando la mano De un ser querido Que se ha muerto Hay guerreros Que han estado Perdiendo trabajos Que han estado Cerrando negocios Hay guerreros Que tienen incertidumbre Que están en depresión Que están en ansiedad Hay guerreros Que han tenido problemas Conflictos Maritales Hay violencia Entre familiar Y hay guerra Aún en las familias Hay guerreros Que están llorando Hay guerreros Que están abatidos Hay guerreros Que están dolidos Y el día de hoy Hay una palabra De esperanza Jesús vino A darnos Una victoria total Él vino a darnos Una victoria total Ya no tienes Que ir al 2021 De esa manera Aquí este cántico Profético Zacarías Ve lo que Los ojos De los demás No pueden ver El silencio Ya se ha roto En esos momentos La palabra Viene otra vez Una palabra profética ¿Cuáles son las características De un soldado cristiano Victorioso? Yo quiero darte Unas características De un cristiano Victorioso Aquí va En el año 2020 Hemos visto mucho de eso Este soldado Persevera Aun cuando encara Oposición Persevera Cuando encara La oposición Sabes Es ese soldado Que se levanta En la mañana Y aunque no tenga ganas Guerrea Es ese soldado Que aunque no tenga ganas De orar Ora Es ese soldado Que aunque no tenga ganas De venir a la iglesia Viene a la iglesia Es ese soldado Que aunque tenga Circunstancias adversas Aunque el mundo Este colapsando Él dice Yo prefiero creer Al Dios En que he servido Toda mi vida Y yo creo En ese Dios Que me levantará Ese soldado Que tiene Una encaración Hacia la oposición Ese soldado Que viene Y encara La oposición Y dice Satanás Tú no tienes Poder sobre mi vida Tú tienes Poder sobre algunos Que no conocen De Cristo Pero yo le Pertenezco A Cristo Cristo me ha Dado vida Cristo me ha Rescatado De las tinieblas A la luz Él me ha Dado una vida En abundancia Y ya no tienes Poder sobre mi mente Sobre mi corazón Ya no tienes Poder sobre mi familia No tienes Poder sobre mi negocio No tienes Poder sobre mi futuro Porque ahora Cristo me ha Dado la victoria Esa es la victoria Que tenemos En Cristo Jesús Sabes Un soldado Que también Es un soldado Victorioso Se dispone Para cumplir La voluntad De su amo En cualquier circunstancia Y a cualquier costo Es cumplir La voluntad De Dios Es ese soldado Que dice Y me presento Señor Aquí estoy Sabes Yo le he dicho En muchos sermones En el pasado Que yo quiero Llegar al cielo Como un soldado Que está Totalmente Con marcas Porque un soldado Que no tiene marcas Quiere decir Que no fue a la guerra Porque nosotros Vamos a quizás Con nuestro cuerpo Se va a desvanecer En verdad Este caparazón Se va a desboronar Día a día Año tras año Vamos muriendo Pero el Espíritu Está vivo Y entonces La palabra de Dios Dice Que en esta vida Donde estamos Como transeúntes Donde tenemos Una vida finita No una vida infinita Sino una vida finita Tenemos un principio Y un fin Aquí en este lado De la eternidad Debemos ser guerreros Debemos darle Con todo Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Y yo sé Que en este año 2020 Nuestras fuerzas Han sido probadas Yo sé Que en este año 2020 Hemos tenido Muchas pruebas Yo sé Que hemos tenido Transiciones Yo he tenido Una transición Con la familia Verdad Hemos tenido Circunstancias Que afrontar Situaciones Que vivir Todos los hemos tenido El mundo entero Pero sabemos Que tenemos A un Dios victorioso A un Dios grande Que ha vencido Al enemigo Y el enemigo No tiene poder Sobre el creyente Porque nosotros Sabemos En quien hemos creído Y que está Nuestra vida depositada Hasta aquel día Y venga lo que venga El Señor Es nuestra fortaleza Él está con nosotros Pero también Un guerrero Victorioso Es aquel Que da ejemplo De su fe Aun cuando los demás No lo hacen Es aquel Que dice Yo si voy a dar ejemplo Es aquel Que dice no Cuando otros dicen Si Y es aquel Que dice si Cuando otros dicen No Es un guerrero Apasionado por Cristo Porque da ejemplo De la vida entregada Que tiene A su maestro También es un guerrero Que mantiene La perspectiva clara Aun cuando los demás Duden Es aquel que dice Yo sé Yo sé Que hay circunstancias Difíciles Yo sé Que no puedo Garantizar el futuro Yo sé Que lo que está pasando Es difícil Pero yo creo En mi capitán Y en mi general Que es Dios Todopoderoso También es un guerrero Que sabe distinguir Por lo que vale la pena Pelear Y por lo que vale la pena No hacerlo Un guerrero Victorioso Sabe escoger Sus batallas Me fascina Un canto Que dice Así Así Peleo Mis batallas Estoy rodeado Por ti Señor Yo no quiero Pelear Mis batallas Solo Porque yo No voy a ganar La guerra No es nuestra Sino De Dios Y el año 2020 Nos ha desafiado En muchos aspectos A nosotros Pero sabemos Por lo que vale La pena Pelear Vale la pena Pelear Por el reino De los cielos Vale la pena Pelear Por las almas Que se pierden Vale la pena Pelear Y guerrear Con el enemigo Muchas veces Cuando hay oposición Cuando queremos Servirle a Cristo Cuando queremos Comprometernos Con el Señor Y vienen las pruebas Vale la pena Guerrear Pero no vale la pena Guerrear Con cosas Que no tienen Significado Cosas insignificantes Porque el enemigo Quiere que nos Distraigamos El enemigo Quiere que Perdamos el enfoque El enemigo Quiere que vayamos Corriendo por otro lado Y no por la senda De la justicia El enemigo Quiere que Nos distraigamos Con cosas Que no tienen Relevancia Con cosas Que no son Trascendentes Y el año 2020 Nos ha hecho Meditar En lo que es Verdaderamente Importante La relación Con Cristo La relación Familiar La relación Que Dios Tiene con nosotros Y como Dios Nos usa Si lo Perdiésemos Todo Si perdiésemos La vida Estamos haciendo Lo que Dios Nos llama a hacer Y esas son Preguntas De existencialismo Que todos Nos hacemos Pero al concluir El año 2020 Tenemos que Meditar Estoy haciendo Lo que Dios Quiere que yo Haga He dado Todo de Mi para Ser El soldado Que Dios Quiere que Yo sea He estado Escuchando La voz Del general O he estado Peleando En mis propias Fuerzas Dios quiere Que peleemos Con él Dice la expresión Poderoso Salvador El versículo 69 Dice que Él es Nuestro Salvador Que él Es el que Nos da La salud Y la vida Eso es lo que Dice este Versículo Él nos da La salud Y la vida Un estado De bienestar No importa La condición De los Cautivos El Redentor Les trae Salud Y vida Espiritual Por eso Me fascina Este mensaje Para el día De hoy Hay muchas Personas Que están Enfermas Aún Al culminar El 2020 Cuando creemos En el Señor Jesucristo Somos Librados Del poder De Satanás Somos Librados Del poder De las tinieblas Y él nos da La luz Y somos Redimidos Y perdonados Como lo dice Colosenses Capítulo 1 ¿De dónde Vendría El Salvador? El vino De la casa De David Dice que Él era Aquel profeta Que profetizó En el Antiguo Testamento Él era El cumplimiento Total De las promesas Él era El libertador Y conquistador De muchas Batallas La palabra De Dios Nos habla Del linaje Que tenía Que venir El Señor Jesucristo La venida De este Redentor Era inminente Debido a los Pactos De Dios Con su Pueblo El versículo 72 Nos habla Del pacto De Dios Dios Se había Hecho Un pacto Había Una palabra En el Antiguo Testamento De un pacto Abrámico Que a través De esa Descendencia Iba a venir El Mesías Y serían Benditas Todas Las naciones De la tierra En Génesis Capítulo 12 El Señor Da una palabra Profética De que a través De Jesús Serían benditas Todas Las naciones De la tierra ¿Cuáles son Los resultados De esta salvación? Bueno Cuando nosotros Somos salvos Y somos rescatados Y somos totalmente Liberados Hay servicio En nuestras vidas El versículo 74 Nos habla Del servicio Siempre Tengo algunos Dichos Y siempre he dicho Que el que no sirve No sirve El que no sirve No sirve Dios nos ha rescatado De las tinieblas A la luz Y nos ha puesto En un lugar De servicio El Señor Quiere que sirvamos Que sirvamos Con nuestros dones Y talentos Poner por obra Los dones Y talentos Que Dios Nos ha dado Ese es el servicio Y yo te insto Yo te animo Yo te aconsejo En esta oportunidad Que hagas un recuento Del año 2020 Y que le digas Señor 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 He usado Mis talentos Y mis dones De la manera Que tú quieres Señor He usado Lo que me has Dado En las manos He usado Lo que tú Me has entregado De la manera Que tú quieres Porque si no Lo has hecho Hay bendición Hay una oportunidad Para que el año 2021 Sea de esa manera Pero también Nos habla De la santidad De ser apartados Para buscarle Y conocerle Más Y más Al Señor Él nos ha hecho Libres No solamente Para que le sirvamos A Él Sino para conocerle A Él Él quiere que le Conozcamos Día tras día Y una de nuestras Oraciones Debe ser Señor Quiero conocerte Más Y más Quiero conocerte El día de hoy Más que ayer En el 2020 Hemos conocido A Dios En otra dimensión Te aseguro Que has orado Más Te aseguro Que has leído La Biblia Más Te aseguro Que te has sentado Más a la mesa Con tus seres Queridos Yo lo he hecho Te aseguro Que has hecho Más El devocional Familiar Que en otros años Te aseguro Que has podido Tener tiempo Para hacer cosas Que no hacías En la casa Porque estás confinado O has estado Por mucho tiempo O estuviste En los primeros meses Confinado Allí a tu hogar Estás Estás viendo Las cosas Que no veías Con la percepción Incorrecta Que tenías antes Y ahora tienes Los lentes La percepción Correcta Que Cristo Nos ha dado Sabes La pandemia Nos ha ayudado A venir a lo básico A regresar A lo básico A regresar A conocer Más a Cristo A conocer Más de la palabra A hablar Más con nuestra esposa Con nuestro esposo Con nuestros hijos A hablar más Con nuestros amigos A valorar Las cosas insignificantes Que tienen mucho significado La palabra de Dios Nos habla De conocerle más Y más Y eso se llama Santidad Hemos sido apartados De las tinieblas A la luz La santidad Una persona santa Significa apartado Eso significa santidad Pero no hemos sido apartados Nada más Para quedarnos ahí Hemos sido apartados Para servirle a Él Y para conocerle más Y para dar testimonio De su gracia Para traer gloria Y honra A su nombre En estos versículos Nos habla De unas verdades Especiales En cuanto al Mesías Que tenemos como regalo En esta Navidad Que ya ha pasado Y al culminar Este año Tenemos un Mesías Que se levanta En pro de nosotros Es un Mesías Libertador Tenemos un Mesías Que nos habla En el momento Que más lo necesitamos Un Mesías Que no está sordo Sino que nos habla Y nos escucha En cada instante Tenemos un Mesías Que hace misericordia Con nosotros Todos los días Porque dice la Escritura Que su misericordia Son nuevas Cada mañana El Señor Se renuevan Sus misericordias Cada mañana Tenemos un Mesías Que se acuerda De nosotros Un Mesías Que no se olvida De sus pactos Ni de sus promesas Él no es un hijo De hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Tenemos un Mesías Que nos libra De todo mal Él nos ha librado Nos libra Y nos librará Estamos viviendo Realmente en esa libertad Que Cristo nos ofrece Cristo no quiere Que vayamos al 2021 Totalmente oprimidos Yo creo que los creyentes Los creyentes Hay muchos creyentes Oprimidos Yo creo que hay muchos Creyentes Que no le han entregado A Cristo Mucho de su pasado Han entendido Que su pasado Le pertenece Ya a la cruz De Cristo Pero no lo han entregado El Señor nos quiere Hacer verdaderamente Libres El venir a Jesús También nos habla De una deuda Totalmente cancelada Versículo 76 Al 77 Dice Y tú mi pequeño hijo Serás llamado profeta Del Altísimo Porque prepararás El camino para el Señor Dirás a su pueblo Cómo encontrar la salvación Mediante el perdón De sus pecados La función De Juan el Bautista Era preparar El camino Para la venida Y la predicación Del Mesías El conocimiento Era la anunciación De la salvación Que vendría Para todo aquel Que creyese Se nos habla Del perdón De los pecados Se nos habla De la remisión De los pecados Se nos habla De que todos nosotros Estábamos endeudados Con Dios Pero ahora Ahora A través de Cristo Jesús Él nos da Una nueva oportunidad Una vida En abundancia Vivimos endeudados Espiritualmente Cuando nuestro saldo Ya ha sido cancelado Hay muchas personas Que no creen Que ya no tienen deudas Yo recuerdo Un hermano Que me dijo Pastor Recuerdo que estuve Pagando mi casa Por 30 años 30 años Y no me había dado cuenta Que había terminado De pagarla Y pagué Tres meses más Cuando me llaman De la financiera Me dicen ¿Sabes qué? Ya terminaste De pagar Después de 30 años No lo podía creer Estaba acostumbrado A pagar Y a pagar Y a pagar Así estamos nosotros Como creyentes Creemos que tenemos Que pagar Y pagar Cuando Cristo Ya ha pagado En la cruz Por todos Y cada uno De nuestros pecados Y somos totalmente Libres El venir a Jesús Es también una lumbrera Que ilumina Totalmente Él nos ilumina Totalmente El versículo 78 Dice Gracias a la tierna Misericordia de Dios La luz matinal Del cielo Está a punto De brillar Entre nosotros Para dar a luz A los que están En oscuridad Y en sombra De muerte Y para guiarnos Al camino De la paz La misericordia De Dios Es nueva Cada mañana Lo hemos dicho Pero Él también Es una lumbrera Que ilumina Totalmente Él nos quiere Conducir ¿Cómo nos ilumina El Señor? Bueno Él nos da Vida Él nos ha dado Vida Él nos ha dado Vida nueva Antes no teníamos La vida Ahora tenemos El Espíritu de Dios Pero también Ahora Él nos conduce En nuestro camino Él nos guía En nuestro camino Piensa como Dios Te ha conducido En este año Piensa en como Dios Ha obrado en tu vida Piensa en las pruebas Que has podido pasar Piensa en las pérdidas Que has tenido Pero también medita En la fidelidad De Dios Dios Ha sido Fiel Hace algunos meses En marzo Recuerdo El primer domingo De marzo Que el Señor Nos ha dado Esta nueva Encomienda De pastorear A este grupo En español Y hacer uno De los pastores De enseñanza De esta congregación Recuerdo Recuerdo Que prediqué Un mensaje Basado En Hebreos Capítulo 12 Y que estábamos Hablando De poner Los ojos En Jesús Quien es el autor Y consumador De la fe Poco sabríamos En aquel entonces Que la próxima Semana Esa Ya tendríamos Una iglesia virtual No tendríamos gente Por algunos meses Aquí presencialmente Y hace alrededor De tres meses Pudimos abrir Aquí Estas instalaciones De nuevo Este año Ha sido Totalmente Diferente Pero Dios Nos ha bendecido Dios ha permitido Que lleguemos A corazones A hogares Que nunca Hubiésemos Llegado Dios ha permitido Que abramos Las líneas Del internet A través Del facebook Del youtube Y del website De la página web De nuestra congregación Para la proclamación Y para la exaltación A través De la adoración Que se lleva a cabo Aquí en Park cities En español Pudimos celebrar La semana pasada Tuvimos un tiempo De celebración Navideña Aquí alabando Con dos adoradores Aquí junto Con nuestro grupo De alabanza Junto con toda La congregación Pudimos ver Personas en este año Que vinieron A los pies De Cristo Personas que nos Llamaron Y dijeron Hemos visto La palabra Que se predica Hemos visto Los servicios Dominicales Por el internet Y queremos saber Queremos saber De esa salvación Hemos tenido Nuevas personas Que nos han visitado Y sabemos Que Dios Seguirá Obrando En nuestra Congregación Él está Alumbrando Él está Alumbrando Aquí El Señor Nos está Conduciendo Y Él está Haciendo Algo grande En esta Congregación Y en tu Vida También No sé Qué está Pasando En tu Vida No sé Cómo Terminas Este año Quizás Estás Agotado Cansada Y necesitas Una liberación Total Necesitas Una victoria Total De parte Del Señor Necesitas Que tu Deuda Sea Cancelada Que no Seas Como esa Persona Que siguió Mandando Pagos Después De 30 Años Y necesitas Que Dios Alumbre Tu vida Quizás Hay algún Lugar Oscuro En tu Corazón Que Dios Necesita Alumbrar Con su Palabra Que Dios Necesita Alumbrar Y conducir Tu vida Entonces Te voy a Invitar A que Hagamos Algo En esta Oportunidad Tú Que estás Allí Por el Internet Todos Los que Estamos Sintonizando Este Último Domingo Del Año Te voy A invitar A que Hagamos Lo Siguiente Vamos A entregarle Todas Nuestras Cargas A Dios Vamos A dejar Nuestro Corazón Delante Del Señor El Señor No Quiere Que Lleguemos Al Año 2021 Con Todas Estas Cargas Señor Quiere Que Depositemos Todas Y Cada Una De Ellas En La Cruz De Cristo Deja Que Jesús Pelee Y Gane Tus Batallas Dejemos Que Jesús Quien Es El Libertador No Solamente El Salvador Sino El Libertador Quien Conquistó La Muerte Y Quien Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Deja Que Jesús Pelee Tus Batallas No Pelee Solo O Solas El Señor Quiere Pelear Por Ti El Señor Quiere Que Tu Corazón Se ha Ministrado El Señor Quiere Que Tu Corazón Se ha Transformado Deja Que Jesús Pelee Tus Batallas Quizás Tú Eres Un Guerrero Como Eleazar O Guerrera Porque Tenemos Muchas De Ellas También Que Con La Espada Está A Lo Que Da Con Su Vida Y Tu Mano Ha Quedado Pegada A La Espada Y Probablemente No Te Puedes Ni Levantar Pero El Día De Hoy El Señor Te Dice Yo Levanto Tu Cabeza Yo Te Doy Fuerzas Yo Las Multiplico Porque La Palabra De Dios Dice Que Multiplica Las Fuerzas Al Que No Tiene Ningunas Que Nosotros Podemos Flaquear Y Caer Pero Si Esperamos En El Señor Él Nos Dará Nuevas Fuerzas Podemos Correr Y No Nos Vamos A Cansar Dice La Palabra De Dios Que Podemos Caminar Y No Nos Vamos A Fatigar Busca La Dirección De Dios Busca La Dirección De Dios No Lleves Al 2021 Lo Que Puedes Entregar En La Cruz Hoy No Lleves Al 2021 Lo Que Puedes Entregar En La Cruz Hoy Yo Te Voy A Invitar En Esta Oportunidad Mientras Entonamos Este Cántico De Adoración Esta Es La Última Pregunta Del Deseas Venir A Jesús El Señor Está Aquí Y El Señor Quiere Que Tu Corazón Se Ponga En Sintonía Con Su Corazón El Día De Hoy Yo Quiero Que Tú Y Yo Estamos En Esto Juntos Y Todos Los Que Estamos Aquí Vengamos Al Señor Y Le Vamos A Entregar Este Año 2020 Y Le Vamos A Decir Al Señor Gracias Vamos A Comenzar Con Una Actitud De Agradecimiento Y Vamos A Decirle Señor Gracias Gracias Pero Vamos A Venir A Sus Pies El Día De Hoy Ahí Donde Tú Estás Probablemente Estás Con Tu Familia En La Sala En La Comunidad En La Comodidad De Tu Casa O Probablemente Estás Con Un Amigo O Estás Solo O Sola El Día De Hoy Yo Te Voy A Pedir Que Al Entonar Este Cántico De Adoración Tú Te Desprendas De Tu Corazón Desparrames Como Decimos Totalmente Tu Vida Delante Del Señor Que Vengas A Los Pies Del Señor Vamos A Cantar Y Mientras Cantamos Al Padre Ven A Jesús Sus Brazos Están Abiertos Él Quiere Ministrarte En Esta Oportunidad Ven A Jesús Ven A Jesús Ven A Jesús Ven A Jesús Sus Brazos Abiertos Están Su Sangre Te Limpia Te Está Esperando En El Altar Oh Sí Señor Venimos Delante De Ti Oh Dios Venimos Delante De Ti Señor Oh Aquí Estamos Oh Dios Estamos Delante De Ti Señor Y Te Entregamos Nuestra Vida Te Entregamos Nuestro Corazón Oh Dios Tú Eres Suficiente Te Necesitamos Más Que Ayer Te Necesitamos Más Que A Nuestra Propia Vida Vida Señor Y Venimos Entregando Nuestras Cargas Venimos A Los Pies Del Dios Poderoso Del Padre Eterno Del Salvador Jesucristo Venimos Delante De Ti Señor Y Vamos A Entregar Este Año 2020 Señor Lo Entregamos En Este Último Domingo Del Año Y Comenzamos Con Una Actitud De Agradecimiento Señor Te Damos Gracias Porque Tú Has Sido Bueno Te Damos Gracias Señor Porque Tú Has Sido Bueno Con Cada Uno De Nosotros Te Damos Gracias Por Tu Misericordia Te Damos Gracias Por Tu Bondad Te Damos Gracias Por Tu Provisión Señor Porque En Los Momentos Donde Se Dijo No Tú Dijiste Si En Los Momentos Donde Se Cerraba Una Puerta Tú Abriste Bendición En Los Momentos Donde Se Tu Paz Tu Paz Nos Abrazó Señor En Los Momentos Donde Fuimos Desafiados De Una Semana A Otra Nos Volvimos Una Iglesia Virtual Señor Tuvimos Muchos Desafíos En Este Año Tuvimos Que Aprender Tuvimos Que Mejorar Tuvimos Que Ser Desafiados De La Noche A La Mañana Señor Pero Te Damos Gracias 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 Porque En Medio De Toda Circunstancia Tú Has Sido Fiel Te Damos Gracias Señor Porque Aún En Medio De La Pandemia Hemos Podido Estar Más Cerca De Nuestra Familia Hemos Podido Estar Más Al Pendiente De Nuestros Seres Queridos Hemos Podido Señor Prestar Atención A Lo Preminente A Lo Más Importante Señor Hemos Podido Quitar Las Distracciones Y Enfocarnos En Lo Trascendente En Lo Eterno Hemos Podido Orar Más Hemos Podido Leer La Biblia Más Hemos Podido Entonar Más Cánticos De Adoración Hemos Podido Valorar Lo Que Antes Señor No Valorábamos Hemos Podido Tener Una Nueva Percepción De La Brevedad De La Vida Señor Tú Das La Vida Y Tú La Quitas Señor Hemos Podido Entender Que Tú Estás Con Nosotros En Todo Momento Así Como Muerto Personas Han Nacido Otras Señor Así Como Personas Están En El Hospital Tú También Has Sanado A Otras Señor Así Como Tú Has Libertado A Personas Que Han Estado En La Esclavitud Del Pecado Y De La Muerte Tú También Señor Has Dado Nuevas Oportunidades Has Restaurado Hogares Señor Has Restaurado Matrimonios Has Restaurado Hijos E Hijas Que Estaban Perdidos Señor Tú Has Sido Fiel Señor Gracias Te damos Gracias Porque En Este Año 2020 Nuestra Visión Es 2020 Nuestra Visión Es Diferente Señor Antes Teníamos Quizás Un Estigmatismo Espiritual Antes Señor Teníamos Una Miopía Espiritual Pero Ahora En El Año 2020 Nos Has Dado Una Nueva Perspectiva Nos Has Dado Señor La Oportunidad De Enfocar Nuestras Vidas En Lo Eterno De Alcanzar A Muchas Personas En Las Redes De Proclamar La Palabra De Bendición De Proclamar La Palabra De Autoridad En El Nombre De Jesús Hay Sanidad En El Nombre De Jesús Hay Liberación En El Nombre De Jesús Hay Libertad Aquel Que Está Oprimido Señor Hay Libertad Aquel Que Está Señor Cautivo Hay Libertad Aquel Señor Que Tiene Problemas Hay Liberación En El Nombre De Jesús Señor Tú Has Libertado A Tu Pueblo Y Nos Has Levantado Señor No Somos Un Pueblo Temeroso No Somos Un Pueblo Angustiado Somos Un Pueblo Fuerte Somos Un Pueblo Que Se Está Dependiente Del Rey De Reyes Y Del Señor De Señores Somos Un Pueblo Que Confía En El Rey Poderoso En El Libertador Que Vino A Dar Liberación Que Vino A Dar Vida Que Vino A Dar Esperanza Que Vino A Dar Luz Que Vino A Conducir Que Vino Señor A Dar Una Esperanza Que Vino A Dar Otra Oportunidad Una Enésima Oportunidad Que Vino A Restaurar Aquel Que Estaba Roto Que Vino Señor A Sacar De La Cárcel Aquel Que Estaba En Cautiverio Señor En Ese Dios Creemos En Un Dios Que Vino En Un Pesebre Que Se Encarnó Que Vimos Su Gloria Pero Que Murió En La Cruz Y Resucitó En Ese Nombre Que Es Sobre Todo Nosotros Señor Confesamos Que El Año 2020 Ha Sido Un Buen Año Señor Y Te Damos Gracias Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Te Gracias Señor Te Damos Gracias Señor Te Damos Gracias Dile Señor Tú Vives Señor Nos Humillamos Señor Señor Canto Aleluya Quiso Viver Maravilloso Mi vida Rescato Canto Aleluya Quiso Viver Nos Humillamos Al Dios De La De Acción Canto Aleluya Cristo Viver Música Amém De Canto Música ¡Gracias! ¡Gracias!